¡Ay! Lluvia de palomas, luz en la vialacán Lluvia, 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 lluvia Ayer te dije adiós, dije adiós Misterio, luchosa Tu poder deberes reunir Tú puedes lograr cambiar Puedes caer Puedes recuperar poder La nube que vuelves muy práctica Muchos horizontes te ayudan a ver Cuando de pronto es el momento para decir adiós Terrible ¡Ay! Camisa ama, puede ser muy cruel Perdón ¡Uh! La energía es recuperada Sal de ahí, magnífico De la ola Para regresar a la normalidad A Miki y a los demás Gohan y sus amigos se dirigen al templo sagrado Pero ahí había alguien que los estaba esperando ¡Cuidado! ¡Espera! Esto se ve muy extraño, Gohan Picoro, tú también fuiste No puede ser Picoro se ha vuelto amigo de Garlic Jr. El próximo sábado a las 11 de la mañana ¿Qué es lo que harán Gohan y Krillin Para salir de esta situación tan difícil? Drago Bolseta Nueva saga Solo por Canal 1 Todos somos uno El siguiente programa es apto para toda la familia Puede contener escenas de sexo y violencia moderadas Se recomienda la compañía de un adulto responsable Cuenta con subtítulos de apoyo o sistema closed caption ¡Suscríbete al canal!